Hay cosas muy positivas de este perfume y es que no es un clon 100% a la fragancia que lógicamente está haciendo el dupe pero es un perfume que te deja impresionado la calidad, el aroma, lo afrutado, lo dulce y lo floral que puede llegar a nacer de este perfume yo si consideraría esta fragancia como un dupe paralelamente de Initial Paragon y lo que es One Million Lucky crearon un dupe de estas dos fragancias y las fusionaron creando Al Nashama que definitivamente rompe el esquema y a mi punto de vista si los miramos en comparación de estos dos perfumes supera pero si lo miramos de que sea mejor y única y exclusivamente mejor que Initial Paragon ahí si no ¿Cuánto se va a parecer a Initial Paragon? Yo diría un 50, un 40% ¿Cuánto se va a parecer a One Million Lucky? Otro 50% así que varía mucho Las notas destacadas del perfume es la ciruela, jazmín, pachulí y musgo definitivamente rompe la imaginación y te crea una sensación dulce, muy afrutada pero es esa sensación de frutos muy maduros que se va deluciendo que prácticamente puede llegar a ser una fragancia más allegada a climas templados o de frío no está nada mal y lo pondría también como una fragancia altamente delicada que juega con la sutileza de la perfumería ¿Cuánto dura la piel? 8 o 9 horas, a veces más con una estela moderada, definitivamente rompe esquemas y la puedo considerar para personas de unos 22 años para adelante vale la pena de tener, precio de 35 dólares muy bien pagados, no gastas mucho y tiene una calidad buenísima sin lugar a dudas La chafa a la llama Amigos, aquí consulte en la sección de comentarios yo gustosamente le responderé Muchísimas gracias, hasta luego